La conferencia es un encuentro que se hace a nivel mundial, todos los clubes de Rotary la tienen que celebrar y es así, bueno, en nuestro distrito, el actual gobernador Pedro Zanini la llevó a cabo en el mes de mayo. Esta vez se realizó en Rosario, también tuvimos la presencia, estamos hablando que tenemos en el mundo hay como más de 500 clubes de distrito, entonces el presidente de Rotary Internacional, por ahí porque no puede estar en todo delega un representante en nombre de él, entonces, bueno, en este caso tuvimos Sergio Romero que vino de México con su esposa y él nos estuvo acompañando en todo lo que duró la conferencia en representación del presidente de Rotary Internacional. En esta vez se hizo en el hotel, en el hotel Rostauer de Rosario, donde empezó el viernes, el viernes se hizo una charla para una conferencia, para todo, era gratuito, así que ahí se tocó el tema, era la política de género en la inserción en el tejido social, donde el panel de estas charlas estuvo compuesto por una licenciada de Rosario, Karina Cabo, que es doctora en Educación, después por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación estuvo también una licenciada, que es Carolina Barone, y completando el panel, Margarita Barriento, que es como una líder social de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene a cargo de ella varios comedores comunitarios, así que entre las tres dieron una muy buena charla. Rotary es una organización de servicio y donde el testimonio de ella apunta a lo que nosotros tratamos día a día de trabajar y acompañar, así que como vos decís, creo que la presencia de ella, la humildad, la transparencia y el ejemplo, porque ahí obra con el ejemplo, la verdad que se llevó todos los elogios y fue un cierre del día viernes muy lindo. El día sábado también tuvimos otros paneles y otras disertaciones, y bueno, ahí contamos, bueno, en nuestro club recibimos una mención especial, que solo dos clubes del distrito la obtuvieron, que es tener el 100% de membresía por Harry. Esto quiere decir que nosotros como club estamos en permanente colaboración con la Fundación Rotaria que tiene Rotary a nivel internacional, y es por ello que nos dan esta mención. El día sábado fue más apuntado a lo mejor a Rotary, pero bueno, estuvieron disertantes este Rotario, que vino con su señora desde México, también tuvieron la presentación de los chicos de intercambio, que están en nuestro distrito, también se cerró con un panel que era, el título tenía cuando en el diccionario la palabra imposible solo existe en el diccionario, ese era el nombre, y estuvo a cargo de María Areces, una periodista de Buenos Aires, que entrevistó a un doctor de la ciudad de La Plata, de Buenos Aires, José Comovirche, que contó su experiencia y cómo llegó, de una persona muy humilde, llegó a ser doctor y un reconocido. La verdad que muy positiva, porque también en la conferencia se presta a lo que es gobernación, a hacer un balance del cierre del periodo, donde todos los comités distritales hacen su balance, todos los clubes también lo hacen, así que la verdad que, y también nos da energía y pilas para comenzar el nuevo periodo que estamos prontito a comenzar.